Yo entendía que ya el debate había pasado, porque ya eso se debatió en el Congreso, se debatió socialmente, en los medios de comunicación, fueron 10 años. Esa dura lucha que el pueblo coronó con una ley, la ley 6518, aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta Oficial de este país. Y entonces ya hay derechos establecidos, hay unos límites, hay unas desmarcaciones. Eso no debería estarlo regateando, y mucho menos un alcalde como Abel Martínez, que es una figura política prestante en este país, y que además fue legislador por muchos años, que conoce al dedillo las funciones, ¿verdad?, y el alcance de una ley. Entonces, en el sentido, los límites, hay unos puntos limítrofes que establecen dentro de la demarcación del ayuntamiento, del Distrito Municipal de Santiago Oeste, todo lo que son sus propiedades e instituciones. Entre ellos está el Ecoparque Rafa y Cienfuegos, está el Cuerpo de los Bomberos, la estación, la subestación, que ahora pasa a ser una estación, porque ya es un Distrito Municipal que tiene autoridades propias. El Matadero está en el corazón del Ingenio Abajo. Es decir, la Ruta F, todo lo que era municipal de Santiago de los Caballeros, ahora es municipal de Santiago Oeste. Es que la ley, aquí hay una ley de división territorial, y es una ley que crea Santiago Oeste, siguen siendo municipales, lo que pasa es que ahora son de Santiago, por una decisión soberana del Congreso, no se están transfiriendo. Es que hay una demarcación, todo era de Santiago de los Caballeros. Ahora, lo que quedó en esa demarcación es de Santiago Oeste. ¡Gracias!